Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. El lanzamiento y captura de la misión de reabastecimiento número 18 de SpaceX lleva más ciencia, investigación y un nuevo portal a la Estación Espacial Internacional. SpaceX 18 se lanzó desde Cabo Cañaveral el jueves 25 de julio del 2019. Los astronautas Cristina Cook y Nick Haig listos para operar el brazo robótico para capturar la nave Dragon. Dragon lleva más de 2.000 kilos de carga, incluyendo suministros, repuestos importantes, equipo para la investigación en roedores, así como docenas de investigaciones en biología, física y ciencia de materiales. Dragon tiene planeado permanecer en la estación por alrededor de un mes antes de su reingreso a la atmósfera de la Tierra y a merizar en el Océano Pacífico con 1.500 kilos de carga de regreso. Una de las principales cargas útiles de la misión 18 de SpaceX es el Adaptador de Acoplamiento Internacional 3, o IDA3 por sus siglas en inglés. IDA3 representa un portal al futuro de la exploración, permitiendo la llegada de la primera nueva nave espacial para transporte humano estadounidense desde el transbordador espacial. Será el octavo portal para naves visitantes y permitirá a dos naves comerciales para tripulación acoplarse al mismo tiempo. IDA3 es más sofisticado que los sistemas de acoplamiento anteriores y usa láser y sensores para conectar a la estación con las naves espaciales, creando una alineación y conexión automática. Casi como un auto que puede estacionarse solo. El nuevo puerto de acoplamiento será instalado con una combinación de operaciones robóticas controladas desde la Tierra y una caminata espacial programada para el mes de agosto del 2019. Las docenas de investigaciones que llegan a la estación en esta entrega proveen oportunidades para agencias espaciales de otros países y a la industria privada, así como a las instituciones educativas y de investigación, para que hagan experimentos en la microgravedad. Algunas de las destacadas incluyen la investigación de biorrocas, que examinará la interacción entre los microbios y las rocas en la microgravedad, así como cambios físicos y genéticos en los microbios. Esta información podría eventualmente ayudar a los exploradores de la Luna o Marte. La instalación de biofabricación proveerá una plataforma para imprimir tejidos biológicos. Este podría ser un paso importante en la impresión 3D de órganos humanos útiles. También se investigarán los rollos de sílice en el espacio, para comprender mejor su estructura y propiedades para mejorar la fabricación de llantas y su rendimiento. Todas las investigaciones en la misión 18 de SpaceX representan descubrimientos significativos para completar el objetivo de explorar la Luna y Marte. Asegúrate de sintonizar NASA TV para todas las actualizaciones y coberturas de lo que sucede en la estación espacial. Y sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!